Canalcoin.com es la dirección de la página web de la Televisión Municipal de Coín, un punto de encuentro con la información, el entretenimiento y el gran archivo audiovisual que atesora tras casi 25 años de vida de este ente local. El pasado año, gracias al programa de Empleo 30 Plus, se acometió una profunda renovación de la web de Canalcoin para adecuarla a los nuevos tiempos y ofrecer a los espectadores una página muy accesible y de calidad. Lo que intentamos en un principio fue que sea una página fácil de usar, arriba están las pestañas, como en todas las páginas, y lo primero es darle importancia a las noticias. Las noticias están aquí y son enlaces directos a YouTube donde también están todas las noticias. Y aquí las podemos encontrar, pues están por su categoría, incluso si quieres buscarlas por día, por fechas, por noticias, por temas, o sea que el que quiera encontrar algo lo va a encontrar fácilmente. Y en eso es lo que hicimos hincapié al principio, en que fuera una página fácil, y ordenada. Después están los temas de los programas propios de Canalcoin, que se pueden encontrar aquí directamente, con su efecto, con sus banes, que esto sí, hemos intentado currárnoslo un poquito y que salga bien. En estos días se han dado los últimos retoques a la web y se han cuidado los detalles para que la experiencia del usuario sea lo más satisfactoria posible cuando acceda a la página de la televisión local. La página, desde que se hizo la presentación oficial en el ayuntamiento, la verdad que le hemos ultimado unos cuantos retoques en temas de efectos y tal. También le hemos incluido la pestaña de programación, donde ya se puede encontrar la parrilla de la televisión. Ahí lo tenéis por día todo. También el tema de las visitas está incrementando cada día y la página va evolucionando poco a poco. Además de consultar las últimas noticias y programas, la web sirve de hemeroteca para navegar por el amplio archivo accesible ahora a un solo clic. Otra de las novedades es que la página está diseñada para poder acceder a ella desde terminales móviles. Tú te vas a la pestaña de noticias y ahí sí puedes encontrar en días concretos la búsqueda por día. El día tal tú pinchas y te saldría incluso está por meses también o simplemente tú buscas algo que quieras buscar en la noticia y te aparecería. También está el tema de la radio aquí, que se puede escuchar la radio en directo y tal. La página está puesto que se adapte tanto a tablets como a dispositivos móviles.